Fernando Jiménez Barrio Canal 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 Fernando Jiménez Barrio Belarus Fernando Jiménez Barrio Guo por así decirlo, es la asignación que voluntariamente cada uno de los ciudadanos hace de un 0,7% de su declaración de Hacienda. Bien, un total de 9 millones de contribuyentes, si no me equivoco, marca la X. Eso es. Eso es mucho menos que antes, es menos que antes, ¿eso cambia o sigue estable desde la noche de los tiempos? Pues desde que se estableció el sistema, en los últimos 10 años, que es desde que se cambió el sistema en el 2006, se han incorporado un millón de nuevos contribuyentes a marcar la casilla de la Iglesia Católica. Aproximadamente lo marcan un 34% del conjunto de los contribuyentes. Nosotros solo podemos agradecer a la gente que marca esta casilla, porque la verdad es que es un apoyo constante. Yo no quiero hacer comparaciones, pero es la única decisión que podemos tomar en relación con nuestros impuestos. El Estado financia muchas cosas y no le pregunta a los contribuyentes. Y hay contribuyentes que estoy seguro que muchas de las cosas que hace el Estado no les apetece financiar, pero esta sí se decide con cargo a los impuestos. Bueno, nosotros agradecemos a estos 9 millones de contribuyentes que tengan este gesto, sean católicos o no, porque valoran el esfuerzo y lo que está realizando la Iglesia en favor por los demás, en las cárceles, en los hospitales, con los ancianos, con las personas sin hogar, en los núcleos rurales donde el único asistente social es el cura de 80 años, en la inmensa labor educativa. En fin, hay toda una serie de programas que, sea uno no creyente, puede valorar que realmente la Iglesia, por ejemplo, en toda esta época de crisis, ha contribuido de manera fundamental en el desarrollo de la sociedad. ¿Se ha calculado lo que alivia al Estado en su función social, la acción social de la Iglesia? Pues mire, nosotros tenemos algunas ideas, pero no queremos calcularlo nosotros. Queremos que sea una entidad externa la que lo valore. Nosotros sabemos que los conciertos, la actividad educativa, le está ahorrando al Estado más de 2.600 millones. Nosotros sabemos que la actividad cultural, el poner en marcha esos 3.000 bienes de interés cultural en España, le está aportando a la economía española cerca de 30.000 millones de euros. Pero lo que es difícil de valorar son esas cerca de 4 millones de personas que han sido asistidas en los más de 9.000 centros sociales y beneficiales de la Iglesia Católica, porque evidentemente, si no, eso lo tendría que poner la Administración Pública. Bueno, se lo pone. Bueno, la Iglesia no lo hace, la Iglesia lo hace porque forma parte de su razón de ser, ¿no? Claro, son muchas decenas de miles de millones de euros. La Iglesia no lo hace por eso, pero hombre, que se le acuse de opacidad a una institución, les pongo varios casos, por ejemplo, la Iglesia ha aprobado una oficina de transparencia y está desarrollando oficinas de transparencia en todas las diócesis. Ha aprobado un nuevo plan de cuentas para que todas las parroquias contablicen de la misma manera. Se ha dotado de manuales de buenas prácticas en materia financiera. Está desarrollando auditorías. Y sobre todo, la información, acabamos de crear un portal, donoamiglesia.es o .com, donde uno puede donar a cualquier parroquia de España, la parroquia donde vive usted, don Carlos, o a la que vive cualquiera de nuestros oyentes. Entonces, simplemente tecleando donamiglesia.es daremos cumplidísima información de todos los donativos que hay. Yo creo que estamos caminando en la línea de la transparencia y, por tanto, hombre, yo digo que a veces disgustan este tipo de manifestaciones que vienen a dañar un poco una imagen de que estamos intentando haciendo lo contrario, realmente estamos haciendo lo contrario. Bueno, pues, en fin, recomendamos a los miembros de Podemos, del PSOE, tan excitados con la posibilidad de conocer las cuentas de la Iglesia, tan interesados a los ciudadanos también, que entren en Google, pongan Transparencia Iglesia, y entonces entren en la memoria, se llama Memoria de Actividades, ¿no? Sí. Memoria de Actividades de la Iglesia Católica, y ahí tienen todos los datos que precisan. Si quieren alguno más en especial y quieren hacer que trabajen más los del Tribunal de Cuentas, bueno, seguramente los del Tribunal de Cuentas estarán encantados en agradecerles esta oportunidad. Don Fernando Jiménez Barrio Canal, me alegro mucho de saludarle. Encantado. Que usted lo pase muy bien. Igualmente. Lamento lo del fin de semana, ¿eh? Que para usted es una desgracia. Usted lo sabe. Hay algunos que no nos parece tan desgracia, pero para usted sí. Usted es testigo de cómo yo pedí también trabajar sábados y domingos. Era un abuso eso, por su parte. Ya, pero no fui contemplado. Por culpa de eso nos llaman los sábados y nos hace el programa por teléfono. Yo he llegado a ir al estudio de Sevilla. Hablar desconectado. Y entonces sentarme y hacer un programa yo solo. Todo desconectado. Con naranjo enfrente. Sí, todo desconectado y bueno, pues estamos allí. Con naranjo poniendo voces, como oyente que entra. Así es, don Fernando, muchas gracias.